¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En todo lo que se menea A ver, realmente Gazelle no está mal Problema Que es un 20% Y... Como salga alguno de estos Eh... Cuidado Eh... Cuidado No sé si tirar en el de Torch o en el de Gazelle ¿Dónde tiro, chicos? En el de Torch, puede ser Tengo Huawei, sí Llevo a tomar mi Zucamia ese Sería... Torch Gazelle Torch Estás invirtiendo 3k de monedas en un juego En dinero En la vida real Es worth total A ver, es worth Pero... Momento Funger Puncho como amigo en el SD Yujuuu Como no te tengo de amigo ya, Ferjo Tiro en el de Torch Tiro Con full volumen No está ni de rate up Me da igual Me da igual va a tocar O sea... Es que me da igual Se viene Gazelle lo necesitas Prefiero a Torch Se... Viene Va a salir Willy Es que no quiero No quiero ni mirar Es que duele tanto Ver las 3000, tío Madre mía, el chat Yud con... Con orejas, tío No quiero verle el balón, tío En cuanto vea el balón al suelo ¡Aaah! No brilla El puto balón No brilla Por favor Por favor Pórtate Dorada, ¿vale? ¿Quiero dorada? Balón con fuego ¿Se huele Torch? Dame varias, dame varias, dame varias No, 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 dame varias Plateada F Se huele F Desde kilómetros Plateada Se viene F Vamos poco a poco Así, así me gusta El chat lleno de cajas plateadas Huele a Rain A ver Podría salir Torch Hay chances De que salga Torch Sinceramente Hay bastante rango C, eh Bastante rango B Puede salir Torch Ojo A ver Realmente 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 Es la hostia Quiero decir Vale, no es Torch Pero a tomar por culo Nae No es Torch Cierto No es Torch Pero Nae rango A a tomar por culo No está mal No está mal No está mal No está mal Gassel Ok Gassel realmente siempre Suele a 50 que te dan bases S No me jodas No tengo No tengo ruedas No tengo ruedas Así que veremos No sé qué hacer, tío Tengo bastantes monedas Por aquí Así que a lo mejor una multi si que cae Vamos a gastar los tickets Obviamente Ok Dracor Te mando el cofre, vale Si a ser posible canjear los cofres después de Te va el cofre A ser posible después de De que tire las multis O lo que vaya a tirar aquí A Calvi Le han tocado dos darres en cinco tickets La madre que me parió Madre mía Tira los cinco del tirón Tira los cinco del tirón No, están rotos Dugliscor Están rotos, vale Tira los cinco Seguidas Sí, del tirón Del tirón Tira los cinco Se viene Que no brille Por favor Obviamente Es complicado No sé cuáles son los ratios Pero No brilla No brilla Por favor Por favor No brilla O sea Por favor Este es uno del banner Que no sea Luckyman Que no sea Luckyman Plateada Una plateada Por favor que no sea Luckyman Por favor que no sea Luckyman Por favor que no sea Luckyman Todos cajas plateadas Todos cajas plateadas en el chat ahora mismo Por favor Darren Por favor O Darren o Scotty Por favor Por favor 150 personas Por favor Por favor ¡Vamos! 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 Nunca pensé Nunca pensé Que celebraría Darren Nunca pensé Que celebraría esto Dios santo ¡Qué subidón! Dios santo ¡Ay! ¡La madre que me parió! Casi se me para el corazón O sea Casi se me para el corazón ¡Madre mía! Me vais a matar Si ya sé que me vais a matar Pero me da igual Me da igual Soy Jesucristo Soy Jesucristo En este juego Ya está No puedo dejar de jugar Al SD ya Lo siento Ya no puedo jugar No puedo dejar de jugar El El SD ya Cerdo Ya tengo vídeo Para Youtube Tengo para dos vídeos Porque saqué a Gasset Ayer Ayer Gasset Tío Soy literalmente El mejor O sea El jugador con más suerte Yo creo que sí ¿No? O sea Yo creo Sí, sí Pero la taller nada Que asco Que asco No me jodas 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 Que funcho No me jodas Que funcho No me jodas Que funcho No me jodas Pucho No me jodas Pucho Pucho no me jodas Pucho no me jodas Pucho no me jodas He tirado He tirado Ya un par de monedas He tirado ya Menos Porque me estaba Volviendo loco Pucho no me jodas 100 seguidores Buah Tiro todas Tiro todas Pucho como quieras Que tire Multis o singles Pucho Tienes la palabra Pucho que quieras Que haga con mi puta vida, perdón por ser tan pesado Tío, perdón por ser tan pesado Pero es que es un momento Eh, épico de mi puto canal De espectadores y seguidores Que hemos llegado a los 100 Y, Puncho, o sea Una multi solo, una multi solo Solo una Vale Vale, esto va por ti, Puncho Esto va por ti, esto va por ti Me cago en la puta, tío ¡Ay! 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 ¡No me lo creo! 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 Por favor que salga el puto Darren, tío Por favor que salga el puto Darren Estoy nervioso, tío Estoy nervioso Hostia, estoy hasta temblando, tío Estoy hasta temblando, tío Me cago en la puta Tiro, gente, tiro Ojo las cajas Tiro, tiro, tiro ¡Ay! ¡Nuevo tiro! ¡Nuevo tiro! ¡Nuevo tiro! Por favor Algo épico, tío Algo épico Plateada, no me jodas No me jodas que solo una plateada No me jodas que solo una puta plateada No me jodas No me jodas, tú No me jodas No me jodas No me jodas, tú Estoy nervioso Estoy nervioso Abro, abro Hacer clip, gente Hacer clip de esta mierda Hacer clip de esta mierda No asegura que sea banner Ya lo sé, ya lo sé ¿La abro? ¿Nuevo? ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo Me cago en la puta ¡Qué asco de juego! ¡Qué asco de puto juego! ¡Qué asco de juego! ¡Qué asco! Nada, nada, sigo tirando, Puncho Sigo tirando por ti Te he dicho que tiraba Tiraba todas Tiro todas Tiro todas, Puncho Tiro todas Tiro todas Me vuelvo loco, Puncho Me vuelvo loco Tiro todas Tiro todas O sea, me la suda Me la suda ya, tío Me la suda Me la suda Ya tiro todas O sea Tiro todas No puede ser No puede ser No puede ser No, tío Tío O sea No, no me jodas 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 ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Dios! Dios, me ha tocado Ya está, gracias, Puncho Gracias, gracias, Puncho Me cago en la puta No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo, gracias, Puncho Gracias, Puncho Todo el mundo ha hecho gracias, Puncho No me lo creo ¿Acaso alguien dudaba? Dios Dios No me lo creo, tío Ya no tiro más, ya no tiro, eh Ya hemos conseguido a DaRain